semanal lo veo semanal por lo general lo visito cada fin de semana bueno antes lo veía dos veces por semana ahora lo estoy viendo prácticamente diario o interdiario porque estamos recibiendo muy cerca vivimos muy cerca en nuestros apartamentos y nos vemos con mucha frecuencia no tan frecuente realmente puede venir porque vivimos muy distante él vive en miches yo acá entonces por lo general casi no viene pero puedo decirte a veces al año a ver cada 15 días casi diario a veces por whatsapp más por whatsapp que por llamada todos los días todos los días hablo con mi padre prácticamente todos los días no con tanta frecuencia en el día pero siempre damos una llamadita tenemos esa costumbre para hablar tanto de negocios como de temas familiares diario todos los días lo llamo para que me dé las bendiciones de cada día está muy metido a la 12 que él sube donde está su cosa que se ve a cocinar ocurre está muy metido tengo que decir que mi padre es un hombre que de vez en cuando está muy ocupado entonces vamos a ver su contesto dime también te llamo ahora que estoy un año ok está bien yo diría que primero que le doy gracias a dios por el haber sido mi padre que no lo cambiaría por nada que lo amo mucho y que realmente que todo lo que me ha enseñado o me enseño también en pasado me ha sido de mucho provecho y que lo que soy soy gracias a él y a mi madre este bueno realmente uno nunca quiere ver la última vez pero yo en verdad le diría a mi papá que le agradezco que siempre ha estado con nosotros que siempre me inculcó el valor del trabajo del compromiso de resto y que no quisiera que me falte nunca nunca si hubiera tenido la oportunidad de decírtelo por teléfono te hubiera dicho que estoy muy orgulloso del padre que hoy en día eres de la formación que me ha estado ya que siempre a pesar de que fuiste mano dura siempre ha sido la mano dosis que aparte de ser mi padre te considero un hermano un socio un amigo todo aquello que me haga sentir mucho más afiliado a ti que una relación paternal gracias por permitirme disfrutar cada día a tu lado y que mis hijos puedan ver el amor que tú en mí impusiste dándoselo yo a ellos también te amo mucho y espero seguir disfrutando de este día muchos años más gracias a dios ese es mi padre que lo vamos que lo quiero y nada le deseo lo mejor del mundo y que mi dios me le dé vida y salud gracias a todos